Empezamos a charlar con una de las nuevas caras, viene el argentino de Merlo, de gran campaña, la primera vez, Nicolás Ríos, es media punta, volante ofensivo, puede jugar por afuera. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo van? Un saludo para todos ahí. Bienvenido al mundo deportivo español, imagino un lindo desafío para vos también. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que es un desafío muy lindo, un club muy grande que siempre está peleando cosas y bueno, ojalá que en este proceso que estamos haciendo sea todo para bien. Nicolás, si bien bajás de categoría, sos una persona que te gustan los proyectos, los desafíos. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo el club argentino es un club que le tengo cariño y ellos mismos a mí, la verdad que tenía la chance de seguir, querían que renueve. Pero bueno, opté, como vos bien dijiste, por un nuevo desafío, por un club grande como lo es español y como te dije recién, es un proyecto lindo que se está armando y creo que tenemos todo como para lograr el objetivo. Nicolás, ¿qué le viene a aportar Nicolás Ríos al Deportivo Español y cuál es en el puesto donde mejor te sentís? No, aportar, bueno, lo que yo juego, tratar de dar lo mejor de mí, de esforzarme y pedir, pelear puesto porque hay jugadores de muy buen nivel, jugadores buenos. En estos días que tuve, hay muchos jugadores, son todos jugadores buenos. Así que nada, tratar de aportar lo que me diga el técnico, jugar donde me toque, sea adentro o fuera de la cancha, tratar de dar lo mejor siempre. Y habitualmente, ¿dónde te desenvolves mejor? ¿Te gusta jugar más por afuera, volantear, ser enlace, media punta? A mí me gusta jugar libre, tanto por afuera como por adentro. Me da lo mismo jugar de extremo, de enganche, media punta. Me gusta cualquier posición, me adapto. Sí me gusta jugar libre. Esa sería mi posición natural, libre arriba. ¿Te gusta el regate? ¿Te gusta la gambeta? Sí, 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 sí. Sí, eso es lo que, no te voy a decir lo que, mi fuerte, porque suena como agrandado por ahí, pero yo creo que es lo que por ahí mejor me puede llegar a salir bien. Te conocemos, Nicolás, de haberte sufrido en algún momento. Yo te quiero preguntar, antes que Ariel te iba a decir algo, pero vos fuiste parte de Riestra, ¿no? Riestra y el crecimiento de Riestra, y está en primera, más allá de todo lo que se dijo, ¿no? Pero fuiste parte en un proceso deportivo Riestra. Sí, 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 sí. Yo tuve, bueno, ascendí con Riestra, de B metro a B nacional. La verdad que tuve el privilegio, por así decirlo, de ascender con un club, bueno, que hoy en día está en primera. La verdad que fue muy lindo, aparte de ascender, me tocó jugar bastante partidos, creo que la mayoría lo jugué. Así que, bueno, feliz por el crecimiento que hizo el club. Nicolás, ¿te tocó con Riestra entrenar a las 3 y media de la mañana en alguna parte de la costa atlántica? ¿O en ese momento no se hacía eso? Sí, 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 sí. Siempre, siempre. Siempre. Yo tuve cuatro años en Riestra, cuatro o cinco años, y todas las pretemporadas eran durísimas, y es igual como es ahora. Siempre lo mantuvo así, y bueno, y ahí hoy en día se ven los resultados. Nicolás, dos preguntas. La primera, ¿cree que español se armó para ser protagonista todo el campeonato de principio a fin? Y la segunda consulta es, ¿qué opinión tenés acerca de que solamente habría un ascenso a la B? Bueno, te contesto la primera. Dale. Bueno, español yo lo he enfrentado muchas veces, siempre ha peleado. A veces, como te digo, ustedes ya bien saben, son partidos, los partidos son todos distintos. A veces toca perder, a veces toca ganar. Yo creo que se armó bastante bien, por no decirlo muy bien, para pelear, como lo ha hecho siempre. Pero bueno, como te digo, es fútbol, a veces se gana, a veces se pierde. Los equipos ahora, este torneo, hay muchos equipos que la verdad no los conocemos, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Creo que español, al ser un club grande, hay equipos, no sé si hay equipos, la mayoría no van a jugar al 100, porque es un club grande en la categoría. Así que es un lindo desafío, la verdad es un lindo desafío. Y la segunda, ¿cuál era la segunda pregunta que me había hecho? Sí, ¿qué opinión tenés acerca de que habría un solo ascenso a la B? Sí, la verdad es loco, porque el torneo pasado hubo muchos ascensos. Y ahora, al ver tantos equipos y que haya un solo ascenso, como que la brecha se hace más angosta. La verdad que va a ser un torneo durísimo, difícil, como te dije, en equipos que no conocemos. Más sabiendo que hay un solo ascenso, creo que va a ser el doble esfuerzo de todos nosotros. Hablaste del ascenso en Deportivo Riestra, yo recuerdo aquel equipo que le gana a Español en las semifinales, ¿no? Vos fuiste parte de ese equipo, que tenía a los peticitos, ¿no? A Bravo y ustedes, que realmente tenían un estado físico privilegiado. Pero también te tocó ascender con Argentino de Merlo, que Español lo sufrió, palmo a palmo. Bueno, no hay dos sin tres, ¿no? ¿Quién te dice? Ojalá, 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 ojalá. Es lo que todos queremos. Estamos trabajando para, no te voy a decir para ascender, pero sí haciendo todo lo posible para llegar a esa estancia. El lunes, Nicolás, comienza la parte más exigente, la parte más fuerte de la pretemporada. ¿Cómo te la imaginás a la misma? No, bueno, como son todas las pretemporadas, va a ser durísimo, como lo son todas. Creo que ese es el momento donde tenemos que dar el máximo, el 100, porque después va a ser un torneo largo. Bueno, como te dije, con equipos que no conocemos, que vamos a tener que dejar el 100, porque al jugar con Español ellos van a dejar el 100 y más. Así que nosotros tenemos que entrenar al 100, fuerte, porque como te dije, vamos a tener un año durísimo de muchísimas fechas, aparte. Nicolás Ríos ha sido muy gentil con Furia Española, esperemos que Español sea protagonista y que pueda estar en lo más alto de la división. Un abrazo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Saludos para todos. Dale, feliz año. Igualmente. Nicolás Ríos, uno de las nuevas caras, de los refuerzos del Deportivo Español para esta temporada en la primera C.